La Paz La Paz Chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Vuela conmigo, chupate bien Chupa No existe la mierda cuando bailas Ni te haré ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos Para que se simpan de verdad Todo es una fiesta de sonidos Solo hay que escuchar con atención La puerta se guante La lluvia se brin El invasor Y yo te bajo La, 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 la Todo se mueve De punta a punta Este es el baile De la rechupa Chupa, chupa, chupa con las manos ¿Por qué no te tranquilizas? Martín, no sabés qué mal me siento Yo lo imagino ¿Pero quién te pudo haber hecho esto? No sé Alguien del sindicato ¿Pero vos tenés problemas con ellos? No, pero yo los peleo Cuando no estoy de acuerdo con algo Sí, pero de todos modos Yo no creo que tenga que ver con eso A mí me parece que aquí Te tendieron una trampa Y quieren cambiarte por otra persona Sí, es posible No sabés, fue terrible Todos me dieron la espalda Berén, ¿y vos lo hablaste con ellos? No, no pude No pude Me trataron como una delincuente En cierta forma tienen razón Es muy sospechoso que la delegada sindical Salga con el director de la empresa ¿Estás arrepentida de lo nuestro? No, no, no es eso Pero yo fui una tonta Tendría que haberlo dicho antes Bueno, pero pensás que esto no fue hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pero alguien apuró las cosas Y ahora voy a tener que renunciar No solo como delegada, sino como obrera No, 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 no Me parece que no tenés que renunciar a nada Martín, no me queda otra No, yo no me van a costar así No puedo No merezco, fui Fui una tarada Pensé que... Que en este momento no tenés que pensar así No tenés que martirizarte Porque así no vas a solucionar nada Y que me siento muy mal Bueno Escuchame Tranquila Tranquila Ahora no pienses más en renunciar Cuando estés más tranquila Ahí sí vas a poder tomar una decisión Sí, te voy a hacer caso Cuídate Y no hable con nadie No, 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 no Me pregunto qué está pasando con Sorcina Hace más de media hora que Ginette y Carmen la tienen en la dirección Y Carmen estaba tan nerviosa Pero Sorcina es incapaz de robarle nada a nadie Ernestina no piensa lo mismo Para Ernestina somos todas ladronas ¡Eh! ¿Qué veo? Mucho cotorreo y poco comer ¿Qué pasa? Que ninguna de vosotras está comiendo No tenemos hambre Ah, no, pero a vuestra edad tenéis que comer, vamos, haced un esfuerzo, niñas, a ver Sí, Isabelio tiene razón, chicas Lo de Giorgi ya se va a arreglar, pero ahora tiene que comer Al final la más chiquita es la más sensata Mirena Maru Come así, porque no sabe lo que le puede pasar a Georgina Sí que lo sé, nena ¿Cómo así? Porque estoy nerviosa Yo le pregunto de dónde saco el Dixman Por ahí lo encontraron en la plaza tirado Maru, ¿por qué no seguís comiendo así? ¿Qué? Ernestina dijo que lo compró con la plata de Carmen ¿Qué plata de Carmen? No sé, eso a mí tampoco me ha quedado muy claro ¿De qué la estarán acusando? Así que fuiste vos la que me robó la billetera, ¿no? ¿Qué billetera? No mientas más Vos te compraste ese aparato con la plata que le robaste a la señora Carmen No, le juro que no ¿Ah, no? ¿Y toda la noche que robaban comida? Fuiste vos, confesá Yo no hice nada de eso, se lo juro Bueno, bueno, está bien Georgina Pero entonces, vecinos, ¿de dónde sacaste ese aparato? Bueno, yo... Me lo encontré ¿Dónde lo encontraste? En la calle, sí Estaba tirado en la calle Ah, los compas también estaban tirados en la calle ¿No ves señora que es una mentirosa? Mira, querida A mí me parece que vos no nos estás diciendo la verdad Así que te vamos a dar un tiempo para que lo pienses Y después volvemos a conversar ¿Está bien? Pero si volvés a mentirnos Te aseguro que el castigo va a ser tan fuerte Que nunca te lo vas a olvidar Andate ahora con el siguiente Fue ella Estoy segura Con esa carita de buenita Resultó ser la ladrona Carmen, ¿vos todavía seguís pensando en echarla? Sí, por supuesto Y si se comprueba que es la ladrona La quiero afuera, lo antes posible Martín ¿Le pasó algo a la delegada? No No Dolores ¿Qué pasó? ¿Con qué? Con Martín Lo acabo de cruzar y no me miró Estaba desencajado Le dijiste lo del embarazo No, no le dije nada Papá ya tuvo que abrir la boca, ¿no? Sí Y no entiendo por qué vos no me lo dijiste Siempre nos contamos todo Sí Pero no te lo conté porque sabía lo que me ibas a decir ¿Y qué te iba a decir? Que no podía tener... Estás equivocada Voy a aceptar tu decisión Pero estoy de acuerdo con papá En que no podés ser una madre soltera Eso te arruinaría la vida No, no estás exagerando No, no querida Esta es una sociedad muy cerrada Vos tenés que hablar con Tobías Y decirle que... Que ese hijo es de él Antes de que se te note la panza El que no sé si es de él o es de Martín Pero a Martín no le interesás En cambio Tobías está desesperado por casarse con vos Él lo va a aceptar Es tu única oportunidad No No, no puedo hacer algo así Pero Dolores ¿Y qué vas a hacer? No sé Todavía no sé No entiendo Si el Dixman no tenía mosca ¿Cómo llevo a las cosas de Georgina? ¿Qué sé yo? ¿Y qué pasó? De todo Hasta me acusan de haber robado la comida por las noches ¿Y por qué no dijiste que fue mosca? No te preocupes Millie ya sabe todo No, no dije nada No quería traicionarlo Y menos después de lo que hizo ¿Qué hizo? Me regaló el Dixman y los Compact Y eso quiere decir que él siente por mí Lo mismo que yo siento por él ¿Y qué sentís vos por él? No No digas nada Me parece que ya entendimos ¿Qué más te dijeron en la dirección? Me acusaron de haberle robado la billetera a Carmen Que si no lo confesaba El castigo iba a ser peor ¿Pero de qué billetera hablan? Ayer acá a Carmen Le robaron la billetera Pero yo sé que ninguna de nosotras haría una cosa así Claro que no Nosotras no Pero mi hermano sí ¡Qué infeliz! Justo viene a robarle a la dueña del hogar Y vos no tenés que hablar con él ¿Hablar? No Cuando lo agarre y lo mate Sos un chanta Y vos decís que sos mi amigo Si fuera mi amigo No te hubieras levantado a mi hermana Sin haberme dicho nada ¿Sabés lo que sos vos en realidad? Un falso Un tipo que no le importa nada de nada Y me decís trucho a mí Con las cosas que hacés vos Tan buen tipo que parecías Hola Martín ¿Qué haces acá a esta hora? Vine especialmente a hablar con vos ¿Sobre qué? Siéntate Quiero... Quiero que sepas que... ¿Qué? Decime Quiero que sepas que hace unos días Estoy saliendo con tu hermana ¿No me vas a hacer nada? No Ya lo sabía ¿Cómo que lo sabías? Sí Y me parece horrible que no me lo hayas dicho antes Lo que pasa, Piojo, es que con tu hermana decidimos Hacer un acuerdo Para que nadie se entere Y esta decisión nos trajo muchas complicaciones después ¿Sí? ¿Y qué complicaciones les trajo? Complicaciones como por ejemplo Que los obreros de la fábrica La están tratando de traidora porque sale conmigo Claro, se lo contó a los obreros de la fábrica Y a su hermano se lo contó hasta ahí No, no, no Ella no contó absolutamente nada Alguien con muy mala leche pegó una foto en la cartelera de la fábrica Una foto donde Belén y yo nos estamos besando ¿Eso hicieron? Sí ¿Te das cuenta? Son de la peor Por eso te pido, Piojo Te pido encarecidamente que me ayudes Ah, claro Y ahora se acuerdan de mi hija Piojo, Piojo Te estoy pidiendo que le apoyes a tu hermana en este momento tan difícil para ella A mí, mira, a mí no me importa si ella renuncia o no Lo que yo no quiero es que ella se vaya así como con vergüenza Piojito, ella no hizo nada malo Y tampoco es una traidora Martín ¿Cuándo sacaron esa foto? Eh, ayer Cuando estábamos con Belén en un bar Ya sé quién fue ¿Quién? Dolores Dolores se acó la foto No, no, pará, pará, pará Que me meto un poquito Estás un poco con bronca ahora No, no, no No es cuestión tampoco de acusar a cualquier persona No, Martín, no estoy con bronca Nada que ver Ayer mis amigos y yo te seguimos para ver con qué mina te va saliendo Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que no tengo que hacer esas cosas Que estuve mal Pero desde después me retas Cuando estábamos por ahí vimos que Dolores estaba caminando Y ahora sabemos lo que estaba haciendo Dolores Mi marido no quiso saber nada con adoptar a las dos hermanas juntas Entiendo, Marta, no es fácil Pero yo creo que si usted se lo propone puede llegar a convencerlo No, mi marido a veces es muy cerrado Pero si él las viera Se daría cuenta, se daría cuenta de que son tan adorables Ya lo sé Yo estoy enamorada de la mayor también es divina Ellas son muy unidas Y cuando están juntas se cuidan entre sí Qué ricas, pobrecitas Vamos, Marta, si usted se lo propone puede convencerlo No No, no, no A duras penas lo convencí para que adoptáramos a una Nunca va a aceptar a dos Bueno, está bien Si no hay caso Qué pena Porque yo estoy segura que con Maru nos llevaríamos tan bien No se preocupe, Marta No todo está perdido Pero usted me dijo que ellas nunca van a aceptar separarse No, no No veo cómo se puede arreglar eso Bueno Eso ya lo vamos a ver Ahora usted puede seguir visitando a Maru Eso le hace muy bien a ella A mí también Me gusta verla Lo único que yo le pido Es que no le diga nada sobre la adopción ¿Qué pasa? Me parece que sos vos la que tenés que decírmelo, ¿no? ¿Decirte qué? ¿Por qué sacaste esas fotos? ¿Qué fotos? Dolores, sabés muy bien de qué te estoy hablando ¿Qué pasa, Martín? ¿Estás nervioso por algo? Dolores, por favor, te pido Te vieron haciéndolo Te vieron sacando las fotos Yo no saqué ninguna foto ¿Ah, no? ¿Querés que te traigan los testigos? Está bien Fui yo Ah, perfecto A ver, decime, decime ¡Explicame! ¿Para qué lo hiciste? Para que los operarios supieran qué clase de delegada tienen Una vendida peor que la que tenían antes Estás totalmente equivocada Sabés muy bien que Belén Fraga siempre defendió perfectamente a sus compañeros Ah, sí Los defendió muy bien Transando con su jefe No, no, pero qué decís Nosotros no transamos absolutamente nada Nosotros no tiene nada que ver con el trabajo lo que estás diciendo ¿Ah, no? Bueno Tratá de convencer a los operarios de eso Hiciste todo esto porque estás enferma El enfermo sos vos Que estás saliendo con esa arpía con cara de angelito Pero que en el fondo es una trepadora Estás totalmente loca Pero no importa Lo que hiciste ya lo hiciste Y lo que vas a conseguir con esto Es que Belén renuncie a la empresa, Dolores Pero la única que tiene que renunciar a la empresa Sos vos Yo no pienso renunciar Y vos no me podés echar Porque esto no tiene nada que ver con la empresa No te soporto más Pero vas a tener que soportarme No te va a resultar tan fácil librarte de mí Dolores ¿Qué quiere decir con eso? Ahora no importa Pero te vas a llevar una sorpresa muy grande conmigo Más de lo que te imaginas ¿Cómo estás, Vero? Bien Un poco preocupada por lo de Georgina Bueno, no te preocupes por eso Porque vas a ver que muy pronto se va a arreglar todo Georgina es una chica buenísima Es incapaz de robar algo Ya lo sé Vos tenés que defenderla Tenés que explicarle a la señora Carmen Que Georgina es inocente Yo la voy a defender Estoy aquí para cuidarla Así que no les pase nada malo Gracias, Ginette No sé qué haríamos nosotras sin vos No, no me tenés que agradecer nada A mí lo que me importa es que ustedes estén bien Por eso te hice llamar Porque hay algo muy importante que te quiero decir ¿Qué? ¿Hay noticias de mi papá? Sí Y me temo que no te van a gustar mucho Pero tenés que ser fuerte, Vero ¿Qué pasa? Tu papá va a salir en libertad condicional ¿Va a estar otra vez en la calle y va a venir a buscarnos a mi hermana y a mí? Bueno, eso no puedo saberlo No tenés que dejarlo entrar Si él no lleva a vivir con él Nos va a pegar y a castigar como antes Perse en borracha y se descontrola Por favor, Ginette Tenés que hacer que no los vea nunca más Ay, mi amor, tranquila Yo voy a hacer todo lo posible para que él no se las lleve Pero vos sos la mayor y tenés que saber la verdad Ahora entre las dos tenemos que ver Qué hacemos para proteger a Maru Sí No voy a dejar que ese monstruo le pegue a mi hermanita ¿Qué te pasa, Belén? Estás muy callada hoy Puede ser ¿Que te peleaste con Martín? No, mi amor, no me peleé con Martín Pero es posible que deje de trabajar en la pureza ¿Por qué? Bueno, porque pasó algo Piojo Belén Ya sé quién sacó la foto, fue Dolores ¿Dolores? ¿Y Martín ya lo sabe? Sí, ya lo sabe Yo no entiendo cómo esta chica pudo caer en algo tan bajo Sí, y... Yo también caí bajo Y quiero que me perdones ¿Por qué? Bueno, yo sabía que Dolores los había seguido y no les dije nada Y si se los hubiera dicho, pude haber parado lo de la foto Lo que pasa es que estaba con bronca Porque ustedes tampoco me contaron que estaban saliendo Mirá, piojo, si no te contamos Fue porque no sabíamos cómo nos iba a ir No, sí, ya sé, ya sé Martín me aclaró todo Pero otra vez confía en mí Nosotros siempre nos contamos todo Vení, intentate Bueno, ¿eh? ¿Cómo... ¿Cómo te sentís con Martín? Bárbaro Bueno, a pesar de todo lo que pasó en la pureza estamos muy bien Ah, Belén, yo te quería hablar de eso ¿Para qué vas a renunciar? ¿Qué significa eso? Darle el triunfo a Dolores y vos te vas Entonces sí van a pensar que sos una traidora Piojo, vos no entendés nada Yo no me banco a estar así en la fábrica Nadie cree en mí Todos me dan vuelta la cara Bueno, Belén, pero no pensés en eso Quedate tranquila No, no pensés y listo No, no puedo Aunque quiera no voy a poder Claro que vas a poder Mirá Cuando veas que te miren mal Pensá en mí Que te admiro, Belén Te quiero mucho ¡Ey, ey! ¿Y para mí no hay nada? ¡Mierda! Por eso sí Me parte el alma Así Sí, ojalá esto termine pronto Ah, pero venía Si te llevamos con los deberes ¿Qué le estará pasando? Debe estar así Por lo que le pasó con Manuel Fue terrible Como la repotó ¿Qué? ¿Hablaste con tu hermano? Fui Pero no estaba ¿Dónde se habrá metido? ¿Estás sola? Carita, ¿qué te pasó? Nada No te creo, ¿eh? Tenés los ojos llenos de lágrimas Ya sé Yo soy una chica Que no habla con desconocidos Te presento Me llamo Cristian Dejame sola ¿No ves que no tengo Aras de hablarte? Ya lo que pasa Que cuando alguien está triste Lo mejor Es estar acompañado Y eso yo no Lo sé muy bien Porque Un montón de veces Estuve triste Y no tenía con quién hablar ¿No tenés familia? Sí Pero es como si no tuviera ¿Tus padres no te comprenden? Sí Algo parecido ¿Y los tuyos? Yo casi no tengo Y la que me queda Ojalá que no la tuviera Tan malos son Entonces estamos iguales Pero no querés ser mi amiga Aunque sea por un ratito Bueno, Valentina Tenés que firmar acá Acá Sí, pero ¿Qué es esto? Son los títulos que te habilitan A administrar el dinero A partir del año 2003 Sí ¿Y el dinero Dónde está ahora? En el banco ¿Dónde va a estar? Perdón, señor Ramiro Pero yo quisiera Ver ese dinero Así puedo constatar Que se ha depositado En la cuenta que corresponde ¿Qué? ¿Desconfías de mí? No Pero es que yo no entiendo Nada de papeles Tal vez ¿Hay algún problema Para que yo vea ese dinero? No, no Está bien Voy a arreglar todo Para que mañana Me acompañes al banco Y veas el dinero Con tus propios ojos ¿Está bien? Chupa, chupa, chupa Con la mano Chiquitita Chupa, chupa, chupa Con los pies Chiquitita Con los pies Chiquitita Te calzo Ya sé, nena ¿Me querés matar de un susto? A patadas te quiero matar ¿Y ella quién es? Soy Mili, una amiga de Jiménez. Ya tuviste que andar botoneando, ¿eh? ¿Por qué le hablaste de mí? Vos callate, que lo único que te mereces es que abri con la directora y con la cana. ¿Pero yo qué te hice para que te pongas así? Jiménez está enojada porque a Georgina la acusan de haberse robado la billetera de carne. ¿Y por qué la acusan a ella? Porque la encontraron en el Dixman. Entonces dijo que lo había comprado ella para no delatarte. Pero no le creen porque saben que no tenía plata. Esta piba es una nava al dejarse agarrar así, ¿eh? ¿Y por qué se lo regalaste? Bueno, ella me apuró y se lo tuve que dar para disimular. Pero el regalo no era para ella. ¿Y para quién era? Bueno, era para Velo. Ya me parecía. Bueno, eso no importa. Lo importante es que diga lo que hiciste. Yo ni loco hablo. Yo no quiero volver a ese reformatorio. Claro, pero si ahora tu amiguita habla... Yo no soy una alcahueta. Y si vos sos hombre, tenés que ir y decir lo que hiciste. Te la bancás. Vos no conocés mi situación. Si la aculpan a Georgina, no le van a hacer nada grave. En cambio, a mí sí. Yo arriesgo mucho si me doy a conocer. ¿No? Sí, Milí, tiene razón. ¿Por qué no esperamos hasta que se entregue? Tal vez queda tú en la nada. Bueno, está bien. Pero vos no metés más la pata. Pero de cuidado, yo me voy a quedar re tranqui. Bueno, vamos que te acompañamos al soteno. Ah, otra cosita. Olvídate de Vero. No quiero que te acerques nunca más a ella. ¿Entendiste, no? Quedate tranquila. Yo ya me olvidé. Nunca pensé que Dolores fuera capaz de decir una cosa así. Pero lo hizo. Ahora, esta chica está mal. Le pasa algo. Está medio desequilibrada. Todo lo que vos quieras, Belén. Pero no, nada la justifica. Bueno, supongo que en algún momento se le va a pasar, ¿no? Yo creo que se le va a pasar recién cuando se dé cuenta que lo nuestro va en serio. Ay, Martín, yo pienso que te metí a vos en todo esto y... No, no, por favor, no me metiste en nada. Pero quizás no soy lo que esperabas. ¿No estás decepcionado? No. Al contrario. Me encanta como sos. Me siento muy bien al lado tuyo y... Y estoy realmente feliz. Y de verdad te digo, a pesar de todo lo que pasa, estoy tranquila. Además de todo lo que siento por vos, es como que me despertás... Confianza. ¿Confianza? Sí. Sí, te juro que... Que es algo que nunca sentí por una mujer. Me encanta que me digas eso. A mí también me encanta decírtelo. Ahora cuando... Cuando venga Clarita, ¿podemos salir? Sí. Belén, quiero que pasemos toda la noche juntos. No, Martín... No, Martín... Todavía no. ¿Por qué no? Bueno... A mí me gustaría esperar un tiempo. Ok. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Que me quedé medio mal con algo que me dijo... Dolores. Me dijo que ella me iba a sorprender y que yo no me iba a librar tan fácilmente de ella. ¿Qué me hubiera querido decir? No sé. Pero tené cuidado porque es capaz de hacer cualquier cosa. No. Vamos. Ay, por favor, Gaby, vamos. Que tengo ganas de irme a dormir. Qué pisada, qué es esta chica, por Dios. Mañana va a ser un día muy interesante. Un día de grandes revelaciones. Voy a descubrir en qué andan, Ramiro y Valentina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como si tu padre fuera a depositar dinero en ella. ¿Para qué será? ¿Será que hubo algo entre ellas cuando fueron jóvenes? Vaya Prancillo, amante. ¿Qué es la moza Valentina? Sería gracioso, ¿eh? Sobre todo si Ginés entera que tiene una competidora. Buen día. Parece que llegaste temprano hoy. Sí. Sí, lo que pasa es que estoy ansioso para hablar con vos. Quiero que me aclares algo. Te aclaro todo lo que quieras. Necesito que me digas qué me quisiste decir ayer con eso de... de que me ibas a dar una sorpresa y que no me iba a librar tan fácilmente de vos. ¿Estás seguro que querés saberlo? Sí. Mirá que dicen que uno no tiene que hacer preguntas si después no va a aguantarse las respuestas. Ahora. Está bien. Es algo que... Bueno, que no tiene mucha importancia. Es algo que vos ya lo sabés. Y que si querés, bueno, te lo repito. Yo quiero hacer carrera en esta empresa. Eso siempre lo supe. Y bueno, tal vez te doy la sorpresa de sacarte el puesto. ¿Era eso? ¿Y qué otra cosa podía ser? Ah. Llegó esto. De personal. ¿Qué es? El telegrama de renuncia de tu querida Belén Fraga. ¡Gracias! Te cité porque tengo urgencia en hablar con vos Sí, yo también quería hablarte Para ver si podés hacer algo para que Dolores entre en razones Eso va a ser difícil Ella es muy cabezadora Bueno, entonces no entiendo para qué me citaste Mirá, si es para decirme que me aleje de Dolores No, no es para pedirte eso Y ahora mucho menos ¿Ahora? Sí, ahora Entre vos y mi hija hay algo muy importante Que supera todo lo que pasó No entiendo Dolores va a tener un hijo tuyo Sí Dolores está embarazada Y vos sos el padre Chupa, chupa, chupa con las manos Chiquitita, chupa con los pies Chiquitita, chupa con los pies No te lo puedo decir No me importa que me castiguen Aunque me dejen un año sin comida No voy a decir nada Es que puede ser mucho peor que eso ¿Qué? Sacarme las salidas No me importa Acá adentro me divierto igual Georgina, no seas objejada Te van a castigar Y va a ser muy difícil para ti Georgina La señora Carmen y la señorita Ginette Están esperando en la dirección Se terminó el plazo, chiquita Señor, adelante Permiso Sí, sí, pasen por favor ¿Qué significa todo esto? Voy a mantener una reunión con ellos Pero tiene que ser en privado ¿Puede ser? ¿Cómo no? Gracias Permiso ¿Qué tal? Quiero... Bueno, me imagino que ustedes se sorprenderán Porque yo los he citado en mi oficina Y además cité a un pequeño grupo En representación de todos, ¿no? Sí Yo no voy a hablarles de un tema sindical Pero tiene que ver con eso Tiene que ver con Belén Fraga, ¿no es cierto? Correcto Yo considero que ustedes están siendo Realmente injustos con Belén Y me parece que no se están comportando bien con ella Ustedes saben que ella es una Muy buena compañera Y fueron ustedes mismos los que la eligieron ¿Sí o no? Sí Bueno, yo creo que la actitud de Belén Fraga Para con ustedes ha sido excelente Porque es una excelente representante de todos los obreros Entonces, me parece que ustedes tienen que tener en cuenta Los arreglos que ella hizo Con toda la parte económica Ustedes están cobrando algo ahora Y lo van a seguir cobrando hasta el final Sí, pero eso se corta ahora La empresa va a tener modificaciones Sí Eso es cierto Pero Belén no tiene la culpa de esto No, Belén tiene otras culpas A ver, ¿cuáles? ¿Qué culpa tiene Belén? ¿Habers enamorado de mí? Perdón, ¿tan feo soy yo? No, bueno, no es que sea feo Pero... Es el patrón Estás equivocada Yo soy un empleado Igual que ustedes Con una sola diferencia Tengo un poco más de responsabilidades Y con más sueldo Sí, es cierto Pero no soy el dueño A mí también me trajo problemas todo esto Me trajo problemas con la gente del directorio Sin ir más lejos Fernando Agüero Sospechó de esta situación Dudó de mí Y yo me lo banqué Y... Y quiero que entiendan ¿Saben por qué me lo banqué? Porque entiendo que uno en la vida Se puede enamorar de quien quiera ¿No les parece? Sí Sí, tiene razón Lo que pasa es que a nosotros nos dio Nos dio bronca que se lo callara Si hasta lo negó Pero Belén se equivocó Es él lo único que se equivocó Pero ustedes tienen que ponerse por un minuto En el lugar de Y darse cuenta que era muy difícil de decir Realmente complicado Por favor No sean injustos Yo creo que si ustedes entienden Y ponen en la balanza Lo buena compañera que es Belén Lo excelente representante y delegada La tienen que perdonar A mí me llegó Entre gama de renuncia Belén se va Se va porque ustedes no creen en ella Y les vuelvo a decir Me parece una actitud injusta Analícenlo Piénsenlo tranquilos Decídalo Y traten de perdonarla Bueno Nosotros Lo vamos a tener que hablar con nuestros compañeros Está bien Y de verdad les agradezco el tiempo que me dedicaron Pueden retirarse Vamos Permiso Sí Muy bien Georgina ¿Vas a confesar tu delito? ¿Sí o no? Yo no le robé la billetera Se lo juro Bueno Entonces decinos Donde conseguiste ese aparato Y los compacts Y terminamos Con este desagradable asunto De una buena vez Georgina Por favor No se lo puedo decir Claro No podés decirlo Porque los compraste con dinero robado Dinero que me robaste a mí A mí Que te eduqué Y te di de comer Durante todos estos años Con eso demostraste Que no podés seguir disfrutando De semejantes privilegios Yo le juro que no le robé nada Se lo juro por mi mamita Que en paz descansa No uses el nombre de tu madre en vano Sos una ladrona Y una chica que roba No puede seguir en el hogar Jeanette Mañana mismo iniciamos los trámites Para el traslado No señora Carmen no haga eso Por favor Señorita Haga algo Georgina Yo en este caso No puedo hacer nada Salvo que vos sepas que Que haya sido otra de las nenas Y nos des el nombre Pero no puedo hacer eso Entonces lamentablemente Vas a tener que hacer tus vanitas Claro Georgina, ¿qué te pasa? Me echan No pueden hacer eso Sí que pueden Si no de la toda mosca Me echan Jimena Anda a hablar con tu hermano Y decirle todo lo que está pasando Este castigo no es una pavada Sí Voy a hablar No te preocupes Yo sí Todo va a salir bien Hola Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el hogar? Mal La chica no quiso confesar Con eso demuestra Que es la culpable Y se va a tener que ir Pobre criatura No, pobre sería Si no la enderezamos ahora Que todavía está a tiempo No como otras Bueno, en unos minutos Viene Ramiro Y almorzamos ¿Sí? Ay, Valentina Perdóname Me olvidé de avisarte Que no almuerzo en casa No, quedé en encontrarme Con una amiga Está bien ¿Podrías hacerme el favor De traerme una taza de té? Téa, ¿esta ahora? Ay, tengo sed Bueno, está bien Te lo voy a preparar Vamos a ver De qué hablan Ramiro y Valentina Cuando yo me estoy A ver si por fin me entero ¿Para qué es ese dinero Que fueron a buscar al banco? Chupa, chupa, chupa Por las manos Chupa, chica Cuando aprendo a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual Quiero cruzar el cielo en un avión Ver las estrellas Llegar hasta el sol Sentir que un ángel Me enseñe a volar Que tarde una nube Dios voy a encontrar Que es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Camino por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual Regreso una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual 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 Vos acá vamos Salí ¿Qué te pasa? Te tenés que entregar No, yo no me entrego Si no te entregás A Georgina La mandan a un reformatorio Yo no me entrego ni ahí Nena Y yo no tengo la culpa De lo que pasó Si la tenés vos Por meterte acá Por robarle a Carmen Y por darle el disman a Georgina Bueno Si querés Mándame en cana vos Yo no haré una cosa así Y menos con mi hermano Pero si no lo haces No te hablo nunca más en mi vida Por mí Podés hacer las piedras Gracias, gracias Valentina Ah, decime ¿Con quién almorzaba Carmen? No sé Me dijo con una amiga Pero no le pregunté Perdón, señor Ramiro Sí El dinero ese que está en el banco ¿Va a dar intereses? Por supuesto En los años que faltan Bueno, ese capital Se va a incrementar En la tasa anual De por lo menos Digamos Un 10% No, no No sé No entiendo ¿Cómo es eso? Bueno Y cuando llegue el momento De cobrar La suma va a ser Bastante más importante Ah En cuanto a vos Podés hacer Algunas extracciones Si querés No Yo si voy a retirar Algo de dinero Solamente va a ser Para comprarle algo a ella No quiero nada para mí Está bien Es tu decisión Y la respeto Bueno, pero ahora No hablemos más del tema En cualquier momento Dentro de la mucama Y no quiero que nos oiga Ojalá que todo esto Sirva para hacerla feliz a ella ¿Hablaste con tu hermano? Sí ¿Qué te dijo? Es un guanaco No quiere entregarse ¿Pero él se da cuenta De lo que está haciendo? ¿Vos le dijiste Que a Georgina La van a mandar A cualquier lado? Sí, le dije Pero a él mucho No le importa ¿Pero qué es lo que le importa A ese pibe? Claro, él nada más Que lo demás reviente Jimena, ¿qué vamos a hacer? No sé, Mili Pero si le pasa algo a Georgina Lo voy a odiar Por el resto de mi vida Eso no va a solucionar Nada, Jimena ¿Qué va a hacer de Georgina? A ver, ¿qué va a hacer de ella? No sé Pero No, no puede anunciar A su propio hermano ¿Qué querés? ¿Que lo denuncie yo? Buenas tardes, señora Buenas tardes Señor Ramiro Salió ¿Y la señora Valentina? Se fue a dormir La siesta Edelmirada, por favor Me prepararía un café Sí, señora ¿Cómo no? Gracias Vamos a ver Cómo salió esto Espero que este aparatito Haya funcionado Funcionado Gracias, gracias Valentina A ver si me... ¿Con quién almorzaba Carmen? No sé Me dijo con una amiga Pero no le pregunté Grabó todo Muy bien Ahora sí me voy a enterar ¿En qué demonios andan esos dos? No sé Sí ¿Qué? 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 ¿Qué?